Voy a pagar una manda al que disombra mi favor El santo que a mi me ayuda yo le rezo con fervor Y lo traigo en mi cartera con aprecio y negociación Algún tiempo ya tenía que no venía a julietar A visitar tu capilla y a venerar este altar Tú sabes que no podría por las broncas que uno trae Me fue muy fiesto del año por eso ahora vengo a verte Recurre acá a la Colombia que viva Jesús Malverde Este santo del colgado me ha traído buena suerte Tu oima que en ti era una vela siempre prendida en tu ala Y canto yo tu retrato por donde quieras que voy Especialmente en mis capos puesto con tu bendición Pese a que tanto te rezo yo nunca te pido nada Humildemente te pido solo Juárez y Tijuana Una parte de Guerrero y la Sierra de Chihuahua Dejo mi suerte en tus manos, tú mi dragón generoso Yo volveré hasta el otro año por no ser tan encajoso Gracias por lo que me has dado y por ser tan milagroso